Salió con sus amigas y se topó con los míos Y nosotros andamos en alta crecida Puesto pa'l lío Estamos puestos pa'l lío La tuya es con lo mío Así que dime si te rompo Que hace tiempo ya quería verte Esta bola le subió el rating hasta en la foto Yo no he podido verla Y hoy corrí con suerte Hoy corrí con suerte Así que papi, rompe Que hace tiempo tú querías verme Esta bola me subió el rating hasta en la foto No he podido verme Y corres con suerte Corres con suerte Dale al piquete ese y a la feca Que tú estabas triple X con tres letras Quieres un polvo bueno No te enseño el pie de la letra Y lo mío a tus amigas Todas penetran Dicen que estas bolacras Estas fit Un booty grande Eso ya trae buen apetit Sube fotos de espalda La historia al fin Esa choría está petit Chiquita y poderosa Un piquete cabrón Ella es odiosa Una diabla y se cree diosa ¿Qué? Se hace pasar por algo Ella es serpiente venenosa Y mami te voy a explorar un par de cosas Yo sé que tú sabes que yo no estoy pa' amor ni rosa No, yo prefiero engancharte la esposa Mientras te doy te tiro foto así que posa Y si tú estás en esos viajes de carroza Princesa busco un príncipe Solo quiero meterte y que contigo exploto tú el tique Si tú me indicas mami te indique Me dice no fugamos y que Pa'l hotel que tú quieras tengo el tique Princesa busco un príncipe Solo quiero meterte y que contigo exploto tú el tique Si tú me indicas mami te indique Me dice no fugamos y que Pa'l hotel que tú quieras tengo el tique Así que papi rompe Que hace tiempo tú querías verme Es tipo la me subió rating hasta en la foto No has podido verme y corres con suerte Y corres con suerte Si que dime si te rompo Que hace tiempo yo quería verte Esta bola le subió rating hasta en la foto Yo no has podido verme y corres con suerte Y corres con suerte Y corres con suerte pero corres por la mía Y yo soy la de rating la que la tiene mordía Y yo también quiero verte de hace día Y baja con tu pana a ver si pueden con la mía La Mercedes está limpia No se ve pa' adentro, so' vamo' allá Me voy de Dio Chanel y toda maquillada Por mis fotos dicen que estoy estrella Pero yo sigo low-key Calla Con los acentos pa'l frente y tú y yo pa' atrás Suave que nadie sepa na' Tú tranquila y yo nerviosa si seguimos el plan Lo hacemos hasta dentro de la cana' Si que dime si te rompo Que hace tiempo yo quería verte Esta bola le subió rating hasta en la foto Yo no has podido verme y corres con suerte Hoy corres con suerte Si que papi rompe Que hace tiempo tú querías verme Este bola me subió rating hasta en la foto No has podido verme y corres con suerte Y corres con suerte Nessi Lual La L White Lion Santo Niño Hydro Chau 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 Gracias.